...juegan Central y Boca, debuta Bianchi en el conjunto de la Ribera. Esta es la formación del conjunto local. Buljumasic, Marra, Gervaudo, Cubera, Jara, Coudet, Quintero, Rivarola, Gaitán, Maceratesi, Busto Montoya, la delantera, el equipo de Edgardo Bausa. Esperamos por los 11 de Boca, por los 11 de Carlos Bianchi. La foto de rigor para los 11 elegidos por Rosario Central. Estos son los 11 de Boca, Abundancieri, Ortiz, Traverso, Samuel y Arrobarrina, Caña, Rosada, Navas, Riquelme, Barros, Esqueloto y Palermo. Bianchi es el nuevo entrenador de Boca Juniors. Todo listo para que cime de comienzos los primeros 45 minutos. Con la pelota Martín Palermo, el goleador. Imagen, Carlos Bianchi, el profesantela. Pero allí también lo vemos a Moreno. Saluda Bianchi por primera vez a la hinchada de Boca. Señoras y señores, todo listo. Pitazo de cime, arranca el partido, mueve Boca. La pelota que llegaba hacia atrás. Buscaba Ortiz. La mete por adentro Ortiz. Va a salir Boca con Samuel. Levanta la cabeza y mete el largo pilotazo al campo contrario. Atento para marcar en la salida estaba Gerbaudo. El pato a Ondansieri. Arriba la aguanta Palermo. Pelota para Juan Román Riquelme. Buscando Guillermo Barros, Esqueloto. Se perfila para meter el centro. Va Guillermo. Uno, dos. ¿Cuántos pasan? Marra que no puede. Centro de Guillermo. ¡Palermo! ¡Gol! ¡Gol! De Boca Martín Palermo. La fórmula del gol. Centro de Guillermo. Cabezazo de Martín. Señoras y señores, el partido lo gana Boca. Uno a cero a los nueve minutos del primer tiempo. ¡Gol! 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 Dominando la pelota es Juan Román Riquelme. Riquelme. Apertura para Guillermo. No. Román. Román Amaga la deja para Guillermo. Llegará al centro para Palermo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo gana dos a cero. 25 minutos otra vez Martín Palermo, otra vez Guillermo en el centro. Buena jugada de Riquelme que había arrancado Caña. Señoras y señores, Rosario Central cero. Boca dos. Con la pelota, que no era la banda, como con la bandera, como con el controlano. ¡Aquí que la banda lo quiera! ¡Esto es para la club! Riquelme. Román. La dejan para que meta el centro el Vasco. ¡Oh, Caña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Ni Bianchi lo puede creer, centro de Arraba Reina, gol de Caña. En el punto penal, como un delantero, como un 9, festeja el capitán, festeja Bianchi, festeja a Boca, que gana 3 a 0 en central, en el gigante de Arroyito. ¡Gol de Boca! ¡Yol! ¡Gol! 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 Se viene con la pelota central La sacan para el Chacho Centro de Coudel Le queda el Pirulo Rivarola No se puede acomodar La aguanta contra la marca de Traverso Centro para abajo de Rivarola Abunda en serie Se queda con el balón Va a salir desde el fondo Boca Riquelme Guillermo Sigue Guillermo No podía Pedro González Ahora sí Pedro contra Cuberas Guillermo González González Riquelme Está en la cancha morena también González Saque de arco Centro al área Llega otra vez central Quiere descontar El conjunto canalla Boca lo sigue ganando 4 a 0 Pero esto no le gustó a Bianchi Está clarito En el gesto del Virrey Sale rápido desde el fondo Cuidas Pero medio quería Quinteros Se viene central La pelota para el Tati Bustos Montoya El Tati cara a cara con el arquero El Tati Abundance y el Tati Abundance y el Tati Gol De central que de cuenta Llegó a Bustos Montoya Primero mano a mano No pudo en el rebote De sí Gana Boca ahora 4 a 1 Jara para el lateral Eleki González Quería amarra Se viene central Va por el segundo descuento Eduardo Bustos Montoya El Tati Gol Gol De central A 17 minutos del final Con el segundo Eduardo Bustos Montoya El Tati Boca gana Pero ahora 4 a 2 Lateral para Rosario central Juegan rápido El centro pasado Oh Que pasado Llegó con lo justo Bustos Montoya Más justo aún El Pato Bondancini Para salvar a Boca Recuperaba Cuberas Pierde otra vez Cuberas Que partidito Cuberas hoy Esta es la anterior Esta es la anterior Está en todos lados Bustos Montoya Va por más Rosario central Centro pasado Con el cabezazo Plota que se va por el fondo Señoras y señores Y me dice que se ha terminado El partido Ha ganado Boca Cuatro tantos Contra dos En este amistoso de invierno Gran debut De Carlos Bianchi En el equipo de La Ribera Gracias por ver el video Gracias.